No tengo ninguna sinceridad que darte No tengo problemas, solo tengo misterios Todos lloran mis lágrimas, porque mis lágrimas son todo Todos sufren mi corazón, porque mi corazón es todo El melodioso sistema del universo, el gran festival pagano de haber sol y luna Pesca a mí No tengo ninguna sinceridad que darte No tengo problemas, solo tengo misterios Todos lloran mis lágrimas, porque mis lágrimas son todo Todos sufren mi corazón Porque mi corazón es todo No tengo problema Gracias por ver el video.